¡Muy buenas a todos! Soy GreninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross Y el día de hoy chicos os traigo ni nada más ni nada menos que, pues bueno, un evento en el cual Nos han dicho que votemos, literalmente que votemos, entremos al juego y simplemente votemos Votar Grenin, ¿qué estás diciendo? No sé yo, no sé cuánto Pues muy bien, ahora lo vamos a ver ya de ya Pero chicos, antes que nada podéis dejaros un like, una suscripción que se agradece muchísimo y apoya tanto a mí como al canal mucho, mucho, mucho Y nada, tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción por si queréis que te voy a estar a Summon, hablar conmigo, etc, etc, etc de cosas, ¿no? Y nada, por aquí tenemos el nuevo evento que se llama Special Tournament Para quien no lo sepa va a haber un torneo de jugadores de Grand Cross en el cual participan pues estos jugadores de aquí Carmiglotus, Kexxing, Gonne, Asier, Himnotopev, Sandy, Akeno y 7K, 7000 Inistoline Vale, luego, ¿cuáles son las recompensas del torneo? Pues el primero que quede en primer lugar 4000 diamantes, me cago en Dios, esos son muchos diamantes Segundo lugar 2000 diamantes, semifinal 1000 diamantes y cuartos de final 500 diamantes Así que oye, pues no está nada pero que nada mal, la verdad De hecho está muy pero que muy bien Vale, luego, ¿qué tenemos? Evento de predicción del ganador, lo que os he dicho, vamos a poder votar por el ganador Y dependiendo de quién votemos, esto es como básicamente vamos a apostar, ¿no? Es como en un gacha ya estás apostando por tirar a por el personaje que tú quieres, de eso se tratan los gachas Pues al fin y al cabo aquí estás apostando también por gente, ¿no? Así que vota, vota a quien tú creas, ¿vale? Vota a quien tú creas que va a ganar el torneo Y una vez ya hayas votado a eso, pues una vez se decida el ganador Pues recibirás estas recompensas Simplemente vota, porque si no ha ganado el que tú Si el que tú has votado no ha llegado a ningún puesto Te llevas al menos estas recompensas Si has votado a uno, pues te llevas Que ha quedado en un puesto que no está nada mal Pues te llevas esta recompensa Si has votado al que queda en segundo lugar Pues te llevas esta recompensa Y si has votado al que ha quedado en primer lugar Pues te llevas todas estas recompensas Que vienen muy pero que muy bien Y esto sería todo el tema de la votación del día de mañana, ¿vale? Esto, bueno, del día de mañana Esto es la votación que termina La tenemos... Termina el horario... El día 24 El día 24 termina la votación Así que id votando ya Porque si no os va a coger el toro Y no vais a poder llegar a votar Y no vais a poder optar a ninguna recompensa Aparte de eso, el día de mañana Porque esto lo estaré subiendo el día martes El día de mañana debería de haber update de Grand Cross Es decir, de nuevo banner, nuevo personaje Que debería de llegar Por lo tanto, a saber qué viene Lo mismo ya anuncian... Algo de lo que se viene para el mes siguiente del World Festival Lo mismo es un banner seguramente de relleno y malo Ya veremos a ver qué viene el día de mañana A lo mejor viene alguna ayuda para reventar lo que vendría siendo el dragón El dragón me refiero a... Lo diré... A la bestia del nido Ya sabéis, la bestia del nido Nidhogg Que nos jode a todos Así que a saber qué viene el día de mañana Chicos, muy atentos Porque mañana se viene día movidito De bastantes cosas y bastante contenido Así que sin más dilación Un saludito, like Suscribíos para más contenido del estilo Tenéis redes sociales y Discord Porque abajo en la descripción También tenéis un short que subí ayer Ayer no es que no hubiese vídeo Es que simplemente subí un short Por si os interesa Que también, pues... Me estoy animando poco a poco a subir algunos Que solo he subido uno en mi vida No fue mal Ayer fue segundo Que por ahí está, sin más Y nada chicos Un saludito y nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Grand Cross ¡Adiós!